El fútbol americano no es un deporte demasiado conocido Entonces hay mucha gente que no está muy metida en el deporte Y en estos vídeos, aparte de que vamos a echar algún partido Pero también voy a intentar explicar ciertas cosas de un deporte Que por otra parte me parece el deporte más complejo a nivel de jerga Es decir, del vocabulario propio del deporte Tiene una cantidad de términos grandísima A nivel táctico, estratégico, seguramente también el deporte más complejo que hay Y entonces aquí intentaremos también un poco Yo tampoco soy el mayor experto del mundo en fútbol americano Hay gente que sabe muchísimo, por supuesto, del deporte Pero sí que es cierto que yo llevo muchos años viendo fútbol americano Y por tanto hay cosas que sí puedo intentar explicar Por lo menos para aquella gente que ni siquiera sepa Cómo funciona el fútbol americano a nivel de deporte Cómo se juega, con qué criterio se ataca, con qué criterio se defiende Cuándo cambia la posesión Todo eso lo comentaremos aquí tranquilamente en los vídeos Porque como tengo intención de subir algún partido de vez en cuando Pues oye, por lo menos para que la gente que quiera aprender un poco de qué va el deporte Pues que tenga esa opción, ¿no? Así que bueno, vamos a echar si queréis primero un vistazo de todas maneras Hoy vamos a hacer un partido, ¿vale? Pero vamos a echar un vistazo si queréis en primer lugar a los menús del juego Para que veáis un poco lo que es El juego por cierto está 100% en inglés Porque yo me he comprado la versión americana, ¿vale? Yo me lo he comprado el juego de importación Y entonces, que por eso también ha tardado un poquito más en llegar Ha tardado casi 4 semanas en llegarme el juego Desde Estados Unidos, así que bueno Pero lo importante es que está aquí ya Bien, bueno, aquí tenemos 3 categorías principales, ¿vale? Aquí en este primer, digamos en esta primera categoría del menú Tenemos lo que sería el modo franquicia Que es este que está aquí Tenemos también el modo Ultimate Team Que esto sabéis que está en todos los juegos prácticamente de Electronic Arts Está pues en FIFA, por supuesto Está en NBA Está también en, creo que en NHL 15 también está Con lo cual, bueno, pues esto es algo habitual Ya sabéis, Ultimate Team te tocan una serie de sobres En cada sobre de jugadores es un poco como los álbumes de cromos Que había hace años, ¿no? Los álbumes estos de Panini Que te salían los cromos y los ponías en el álbum Pues es un poco lo mismo con el juego, ¿vale? Con cartas que te van tocando al azar Jugar ahora, que esto es lo que haremos Para echar un partido rápido Veis ahí el escudo de Tennessee Titans Que, bueno, es mi equipo favorito Y luego, pues aquí tenemos Esto que es el Skills Trainer Que es una forma de, bueno, pues de entrenar y demás También está bien Por lo menos para aprender quizá Esto está muy bien lo del Skills Trainer Porque te permite entrenar de forma individual Los distintos apartados del juego Por ejemplo, pues en el Skills Trainer tienes Para poner un ejemplo Ejercicios específicos de juego de carrera Ejercicios específicos de juego de pase En fin, que hay un poquito de todo, ¿no? Y eso la verdad que yo creo que está bastante bien Para acostumbrarnos un poco también a jugar, ¿no? Yo de hecho esto lo he estado haciendo Sobre todo para acostumbrarme a los controles, ¿no? Porque yo a Madden siempre lo había jugado prácticamente en PC Entonces, bueno Para ahí un poquito familiarizarse con el control Bien, aquí las plantillas Que se pueden descargar Se actualizan automáticamente, ¿vale? Con lo cual, pues eso también está bien Para tenerlas al día Y luego, pues aquí, bueno También partido online, por supuesto Que se puede jugar online Práctica Que aquí tú puedes configurar libremente Lo que quieres ensayar, ¿vale? Esto no es un ejercicio Sino que tú dices Pues mira, quiero enseñar No sé Una situación de juego En la cual quedan dos minutos de partido Voy perdiendo de siete Por tanto, necesito un touchdown Pues eso puedes configurar tú todo Para practicar, ¿vale? Y luego, pues esto que sería la comunidad Que aquí, pues por ejemplo La gente hace plantillas personalizadas A lo mejor te metes y dices Pues mira, pues La plantilla de la NFL Del año 2004 Pues la puedes encontrar aquí, ¿vale? Veis ahí que pone Que hay 5500 archivos Esto lo hace toda la gente Tú puedes hacer, por supuesto Tu propia plantilla Voy a hacer una plantilla De jugadores clásicos Y luego la puedes compartir Online Eso está muy bien Y por último Pues aquí todo lo que serían Los parámetros de configuración ¿Vale? Podrías incluso Pues personalizar los libros de jugadas El fútbol americano Sobre todo es un deporte Como decía Con una profundidad Táctica, estratégica Muy, muy por encima De cualquier otro deporte ¿Vale? Y entonces pues aquí Tú mismo podrías configurar Tus jugadas ¿No? La verdad que está Está también bien esto ¿No? Me refiero que en este deporte En concreto Es importante Que te des la posibilidad De personalizar las jugadas ¿De acuerdo? Así que bueno Pues nada Dicho esto Por supuesto algún día A lo mejor hacemos alguna cosilla De estas de ejercicios De entrenamiento Que puede estar bien Quizá para entender Apartados más concretos Del juego Pero de momento Yo creo que para introducirlo Un poco Y para no hacer esto Tampoco algo muy pesado Vamos a echar un partido Simplemente ¿De acuerdo? Vamos a echar un partido Vamos a ver Por ejemplo Algunos de los partidos Que haya este fin de semana Que pueda estar bien Bien Por ejemplo Vamos a colocar Bueno En el fútbol americano Hay 32 equipos Por cierto La gente que conozca la NBA Más o menos funciona similar ¿Vale? Divididos en dos conferencias 16 equipos por conferencia Conferencia nacional Conferencia americana Y entonces Pues bueno Eso Cuatro divisiones Cada división Cuatro equipos En fin Ya sabéis que los americanos Son muy estructurados Con este tipo de cosas ¿Eh? Vale New York Giants Para que tampoco tengamos Un rival muy complicado Vamos a elegirnos A los Atlanta Falcons Vale Este es un partido De este fin de semana ¿Vale? Juegan en Nueva York Los Giants Y los Falcons Los Falcons Que son un equipo Que yo le veo Bastante buena pinta Este año Bueno Llevan ya varios años Con un bloque De jugadores Bastante interesante Pero creo que este año Pues pueden dar quizá Les veo que pueden hacer Algo más quizá Que en temporadas anteriores Ahora comentaremos Un poco por supuesto Y bueno Los Giants Pues ahora también Iremos hablando Un poco de ellos La verdad que El fútbol americano Lo que sí que es cierto Que es muy difícil Conocerse todos Los jugadores de la liga Porque claro Son 32 equipos Y los equipos Son muy muy grandes Las plantillas son muy amplias En fútbol americano ¿Vale? Son plantillas de más De 50 jugadores Con lo cual Es bastante difícil Manejar a todo el mundo ¿No? Pero bueno Aquí como digo Poquito a poco Iremos hablando del tema Y nada Vamos a darle a esto ya Vale Bueno Tenemos 4 modos de dificultad Tenemos Rookie Profesional All Pro Que sería un nivel Un poquito más elevado Y All Madden Que es el modo Super realista Tal cual Vamos a ponerlo De momento en All Pro ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo En All Pro Que sería por así decirlo El modo difícil ¿Vale? El otro sería el modo Dificilísimo El modo muy difícil Entonces lo vamos a dejar En All Pro Y bueno Pues nada Vamos a darle al tema Bueno En fútbol americano A diferencia de En otros deportes De equipo Los cuales tenemos Ataque y defensa En fútbol americano Aparte de ataque y defensa Tenemos también una cosa Que se llama Equipos especiales ¿De acuerdo? Entonces ¿Estos los equipos especiales ¿Qué es? Bueno Pues que cada vez Que hay una anotación O un cambio de posesión En fútbol americano Se suele utilizar El tema de los equipos especiales Por ejemplo De la misma manera Que en el fútbol normal Tenemos el saque De centro del campo En fútbol americano Tenemos el kickoff Es decir El equipo que va a defender Le da una patada al balón Para alejarlo lo máximo posible Y el equipo que va a atacar Retorna Es decir Desde el punto en el que cae esa pelota Se recibe Y se intenta avanzar Tanto como se puede Sabéis que el objetivo Siempre es anotar touchdown ¿De acuerdo? Llegar a la zona del rival Y meter la pelota Dentro de la zona del rival Entonces Bueno Esto por cierto 6 minutos por cuarto Sí Tampoco Para que no sea un partido Demasiado largo Demasiado pesado Sí Puede estar bien Supongo que puede estar bien Reloj acelerado Esto sí De acuerdo Sí Todo esto está bien Vale No Perfecto Todo esto está perfecto No sé si jugar de noche Bueno No Vamos a jugar de día Da igual Da igual Vamos a jugar de día Bien Entonces os comentáis Todos los equipos especiales Porque es lo primero Que vamos a tener ¿De acuerdo? Siempre fútbol americano Lo primero que se hace Es sacar Del centro Por así decirlo entre comillas Vamos a decirlo así Para entendernos de momento Y entonces se retorna Es decir Se recoge la pelota Y se avanza tanto Como se puede Por supuesto Si ya en el retorno Anotases un touchdown Vale Es decir Hasta que el equipo rival No te placa Y te tira al suelo No se acaba el retorno ¿Vale? Entonces en fútbol americano Cuando gastas Un determinado número De oportunidades En ataque Porque hay un límite ¿De acuerdo? Ahora esto también lo iremos viendo También si agotas tus oportunidades Tienes que devolverle la pelota Al rival Y también ahí se utilizan Los equipos especiales Y se retorna ¿De acuerdo? En fin Bueno esto ya lo iremos viendo Ahora poco a poco ¿Vale? Para que Para que lo tengáis en cuenta Bueno Rajat Jennings Running back De los Giants Running back Es el jugador Que corre ¿Vale? Sabéis que en fútbol americano Tenemos dos tipos De jugada principal En ataque Juego de pase Juego de carrera Entonces en juego de carrera El jugador que corre Se le llama running back No os preocupéis Si hay cosas Que no pilláis mucho Porque esto ya os digo Que es un deporte Con una jerga Una cantidad de De términos A manejar Que es increíble Entonces poco a poco Pero yo ya os voy diciendo Os voy utilizando Esa terminología Precisamente Para que poco a poco Nos acostumbremos ¿Vale? Bueno Pues ahí están Los New York Giants Con Eli Manning Ahí el número 10 Que es el quarterback El líder del equipo Y aquí los Falcons Bueno De hecho No sé si nos va a tocar Retornar a nosotros Bueno Aquí Tom Corlin Que ganó dos Super Bowls Creo que fue 2007 y 2011 Con los Giants Es un equipo Que ha tenido cierto éxito En los últimos años Bueno Ahí estamos Devin Hester Este es un fenómeno Este va en nuestro equipo Este es un especialista En el retorno Para mí Bueno Para mí Para mucha gente Seguramente El mejor retornador De la historia De la NFL O por lo menos Uno de los dos O tres mejores Y un jugador Que es cierto Que puede Ejercer un impacto En los Falcons Este año Porque realmente Es un jugador Que puede marcar diferencias Bueno Vamos a ver Ahí está esa patada inicial Vamos a recibir Con Devin Hester Y a ver hasta donde llegamos Buah Bueno Va 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 Nos quedamos en la 29 ¿Vale? Siempre ahí arriba Al lado del reloj Al lado del crono Que veis que queda 5'56 Pondrá en qué posición del campo Está la pelota ¿Vale? Estamos en la yarda 29 El campo tiene 100 yardas Con lo cual Estamos a 71 De la zona de anotación ¿Vale? Bueno Aquí Matt Ryan El quarterback Bien Podemos elegir por ejemplo Vamos a dejarlo así ¿Vale? Vamos a empezar con una carrera ¿De acuerdo? Vamos a empezar con una jugada de carrera Ya digo que se pueden hacer jugadas de carrera Jugadas de pase en ataque El juego de carrera Se supone que es bastante más seguro Aunque también puede haber pérdidas de balón En carrera Pero es un poquito más seguro Y bueno Pues suele ser una buena forma De entrar en el partido ¿No? De establecer un juego de carrera También porque Si estableces bien el juego de carrera Se abre un poco el juego de pase Es decir Está relacionado ¿De acuerdo? Si siempre haces carrera Te van a pillar la matrícula Si siempre haces pase También te van a pillar la matrícula Entonces hay que intentar Alternar un poco ¿Vale? Por cierto Cuando En ataque Una jugada se termina Cuando placan Al jugador Que lleva la pelota Y toca con las rodillas En el suelo Hasta que no se toca Con las rodillas en el suelo No cambia el tema ¿Vale? Bueno Ahí vemos en el receptor La ruta que va a seguir En este caso Julio Jones Vamos a ver ¡Uf! Casi no se interceptan ahí Bueno 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 Bien Entonces es importante Tenemos Cuatro oportunidades Para ganar diez yardas Para poder seguir atacando En fútbol americano Tienes que hacer Diez yardas Cada cuatro intentos Si no lo consigues Pierdes la pelota Y automáticamente La posesión pasa al rival ¿De acuerdo? Entonces aquí Vais a ver Que ahí arriba A la izquierda pone Tercera y siete Significa que tenemos Que conseguir siete yardas Si queremos seguir atacando Y si no Pues nos vamos a ver Obligados a devolver la pelota ¿Vale? Bien ¿Veis ahí el reloj? Hay que tener cuidado Bien Vamos a buscar a Julio Jones Que es la B ¿Vale? Muy buena Pase completo Perfecto Perfecto Hemos conseguido Esas siete yardas Que nos hacían falta Y un poquito más La jugada ha sido de once yardas Por tanto Por tanto tenemos derecho A seguir atacando Tenemos cuatro nuevas oportunidades ¿De acuerdo? Siempre hay que conseguir Diez yardas Cada cuatro intentos Si no tienes que devolver La pelota al rival ¿De acuerdo? Vamos a hacer una jugada De carrera Vamos a hacer jugada De carrera ahora Para alternar un poco Hemos hecho dos jugadas De pase Y ahora Otra de carrera Muy buena Muy buena esa carrera Muy buena esa carrera Casi conseguimos otra vez El primer down Que es como se le llama A la primera oportunidad Que tienes de conseguir diez Casi la conseguimos De golpe ya Con esta carrera Igual nos hemos quedado Una yarda o algo así Efectivamente Segunda y una ¿Vale? Eso significa que estamos En segunda oportunidad Y que nos queda Una yarda Para conseguir Un nuevo set De cuatro oportunidades Vamos a hacer otra carrera Vamos a hacer otra carrera Porque en principio El juego de carrera Te permite ganar Fácilmente una yarda ¿De acuerdo? El juego de pase Es un poco más Más arriesgado ¿De acuerdo? Bueno ahí está Conseguimos la yarda Sin problemas Hay una línea amarilla En el campo Esa es la línea Que marca En qué punto Volvemos a conseguir Primer down ¿De acuerdo? Bien Vamos a hacer ahora Una jugada de carrera Pero distinta ¿Vale? Vamos a hacer una jugada Bueno veis ahí Los diseños de las jugadas En la pizarra Que es una maravilla Vamos a intentar Hacer jugada de carrera Pero veis que ahora El corredor está situado A nuestra izquierda En lugar de detrás Porque es una jugada de carrera Diferente ¿Vale? El corte La trayectoria es diferente Bueno No ha estado mal Cuatro yardas quizá De ganancia Tres o cuatro Bueno Tres al final Bien Vamos a hacer ahora Una jugada de pase Estamos en segunda y siete Por ejemplo Esta de aquí Spacing Que es un poco Pues eso ¿No? Para espaciar los receptores El campo Pero va a ser una recepción En corto en principio ¿Vale? Veis ahí marcada La trayectoria Del primer Del receptor primario En la jugada Bien Buena 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 No hemos conseguido El primer down Estamos quizá Bueno Tercera y pulgadas Eso significa pulgadas ¿Vale? Inches Significa que estamos Muy muy cerca De conseguirlo Vamos a intentar Por tanto ¿Vosotros qué pensáis? Pues evidentemente Jugada de carrera Que es bastante más segura Porque una jugada de pase Puede ser incompleto Si el pase no se completa Entonces una jugada de carrera En principio Está casi casi asegurado Que vamos a conseguirlo ¿Veis que la pelota Está situada prácticamente Encima de la línea amarilla? Ahí está Conseguimos Conseguimos de sobra El primer down Por tanto Volvemos a estar en primera Y diez ¿Vale? Primera oportunidad Para conseguir diez yardas Bueno Como estamos utilizando mucho La carrera Ahora vamos a engañar Al equipo rival ¿Veis la primera jugada Que nos viene recomendada Que pone PA? Eso significa PA significa Play action Significa que vamos a simular Que vamos a entregarle La pelota al corredor Pero en realidad Va a ser una jugada de pase Vamos a intentar Engañar a la defensa Es decir Hacerles creer Que va a ser una jugada De carrera Pero sin embargo Va a ser una jugada de pase Bueno Vamos a buscar Ahí está No nos ha salido bien Lástima Teníamos otro Otro receptor allí Que quizá era más recomendable Casi funciona Uf Pero también casi nos interceptan Ha faltado un pelo Para que nos intercepten Si el defensa Nos intercepta el balón Si es el defensa El que recibe la pelota El que la intercepta Automáticamente la posesión Pasa al equipo rival ¿De acuerdo? Y si spot Vamos a utilizar Esa jugada de abajo La veis ahí Marcada Pero vamos a intentar Buscar a Rodney White A Rodney White Que es el jugador Que viene con la X ¿De acuerdo? ¿Veis ahí la X? Vamos a intentar Buscarle a él Si podemos Si no tenemos siempre La opción en corto De Julio Jones Que es el de la B ¿Vale? La ruta de color rojo Pero vamos a intentar Buscar Si la defensa Nos protege bien Ahí está Bien Nos han dado tiempo Perfecto Que buena jugada Que buena jugada Es importantísimo Ahí la línea La línea ofensiva Nos ha protegido muy bien Nos ha dado el tiempo necesario Para que encontrásemos El momento de pasarle el balón A aquel receptor A Rodney White ¿Vale? Que era quien queríamos buscar Bueno y además Primera y gol Primera y gol Significa que ya estamos A menos de 10 yardas De la zona de anotación Estamos ya muy cerquita ¿Veis ahí que está ya La end zone? Que es como se llama La zona de anotación Del rival ¿Vale? La end zone Que está ahí ahora Pues a 10 yardas justo Vamos a intentarlo ¡Bua! Casi, casi, casi Nos hemos quedado ahí al límite Estamos en la yarda 1 Estamos a una yarda Del touchdown Vale Vamos a jugar Vamos a buscar Una jugada de pase Por ejemplo Esta que pone Spacing switch Bueno Aquí hay un montón De cosas que comentar Hay muchas posiciones Están los receptores El tight end El running back Que en fin Hay muchísimas posiciones Esto ya lo iremos comentando Poco a poco ¿Vale? Venga Bueno, se acaba el primer cuarto Vamos a dejarlo mejor Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué buscamos? Vamos a hacer esta jugada Que se llama Stick Que veis aquí abajo Stick Veis que el pase primario Iría hacia el tight end En este caso Toy Lolo ¿Vale? Veis ahí la ruta Que la marca de color rojo Vamos a buscar precisamente Esa opción ¿De acuerdo? Vamos a ver si podemos hacerla No Me he quitado el balón Un poquito de encima Porque habían cubierto Muy bien a ese receptor Nuestro Que en este caso Era el tight end El tight end En realidad Es un receptor ¿Vale? Es un jugador Que puede recibir la pelota Pero suele ser un receptor Muy corpulento ¿Vale? De hecho se le llama tight end Porque no es exactamente Un receptor Se le llama así Porque es una posición De un jugador Que además tiene la función De bloquear A defensores Y de hacer un trabajo Pues físico también ¿No? Bueno Vamos a buscar a Julio Jones Lo veis ahí Con la B La ruta de color rojo Vamos a intentar encontrarla A ver si puede ser Para el touchdown Estamos en tercera y gol Si no conseguimos hacer ahora El touchdown Vamos a tener que pegar La patada para el field goal ¡Qué buena! ¡Completo! Touchdown Claro que sí ¡Qué buena! Perfecto Bueno Pues ya sabéis Touchdown Que vale 6 puntos Ahora tenemos además El punto extra De la patada Vamos a hacer el intento Esto también son equipos especiales Equipos especiales No solamente es el equipo de retorno Sino también esto ¿Vale? Esto es equipos especiales Porque esto ni es ataque Ni es defensa Es equipos especiales ¿Vale? Bueno Pegamos la patada Un puntito más El touchdown Si se convierte El punto extra Del field goal Son 7 puntos en total Mientras que el field goal Que es otra situación De anotación En el partido Son 3 puntos solamente ¿Vale? Con lo cual Compensa mucho Intentar anotar El touchdown Bueno Ahora hacemos nosotros El kickoff Vamos a ver Recibe el equipo rival Vamos a intentar placar Lo antes posible Para que no avance mucho Bueno Bien, 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 bien No han llegado ni a la 20 ¿Qué va? Se han quedado en la yarda 18 Perfecto Bueno Ya vamos con la defensa Vamos a ver Bueno Vamos a empezar por ejemplo Con un blitz Ahí agresivos Vamos a empezar con un blitz Blitz significa que un jugador De la línea secundaria De la defensa Pues intenta Intenta adelantar su posición Para presionar Lo máximo posible Al equipo rival ¿Vale? En este caso El blitz Suele tener el objetivo De incomodar Al quarterback ¿Vale? Que es el jugador Que pasa el balón Es por así decirlo El jugador más importante Del ataque Intenta incomodarle Para Ya no solamente placarle Sino sobre todo Incomodarle ¿De acuerdo? Bueno Vamos a ver Hay que estar concentrados Aquí en defensa Venga Perfecto Ahí, ahí, ahí Que no pase Que no pase Pero le habrán dado El primer down Supongo Sí Primer down De los Giants Bueno Todo esto que veis aquí De círculos Y símbolos Y coberturas Y tal Todo esto por ejemplo Si elegimos cobertura Que va a ser lo que vamos a hacer Cobertura 3 Significa que vamos a dejar A 3 jugadores Pendientes de un pase En profundo ¿Vale? Veis ahí de hecho Asignada más o menos La zona que tendría Cada jugador Bueno Y entonces al final Pues como El quarterback Como en este caso El quarterback Del equipo rival No lo ha visto claro Pues ha buscado un pase Más en corto ¿De acuerdo? Claro Esto es lo que pasa Que la cobertura Es muy efectiva Contra el pase Pero no tan efectiva Contra la carrera Ahora por ejemplo Creo que van a hacer una carrera Están en segunda y nueve Vamos a hacer Esa jugada primera Que veis ahí Que pone Fireman Que es una jugada Sobre todo Para intentar frenar El juego de carrera Pues sí Hemos acertado Qué bien ahí Qué bien ahí Qué bien ahí Qué bien ahí Hemos frenado perfectamente La carrera ¿Vale? Y ahora les obligamos A una situación comprometida Tercera y seis Tienen que conseguir Un avance de seis yardas Para poder seguir atacando Vamos a hacer por ejemplo Esta que pone Man up three deep No Cover to sink Vamos a hacer la primera Jugada de defensa Que sí Vamos a hacer una cobertura Más en media zona ¿Vale? Una jugada media de pase A ver, a ver, a ver, a ver Bien presionado No ¿Se lo han dado? Bah, primer down Pues ha sido por un pelo, eh Ha sido por un pelo, eh Yo creía que se quedaba pulgadas, eh Bueno, bueno No pasa nada Vamos a cubrir ahora La jugada de carrera Vamos a ver si acertamos Sí, hemos acertado Hemos acertado Estamos con el olfato fino, eh Estamos con el olfato fino Porque hemos Las dos carreras que hemos intentado Detener Las hemos previsto bastante bien Bien Esos círculos de colores Que pone en el mapa Más o menos es La zona que cubriría Cada jugador teóricamente ¿De acuerdo? Aproximadamente ¿Vale? Entonces aquí veis que cubrimos Con ese azul clarito Un pase lateral Que es una jugada Que ya nos han hecho dos veces Con lo cual la vamos a intentar cubrir Vaya, hombre Han intentado una carrera Bueno, bueno Tampoco han ganado mucho Se quedan en tercera y seis otra vez Vamos a cubrir carrera lateral, eh Que antes nos la han intentado buscar Vamos a hacer, por ejemplo, esta Cobertura dos Que es una defensa en zona, por supuesto Vale, llegamos al two minute warning Vamos a hacer esta El four drop quarterback Sobre todo he intentado también cubrir un poquillo Como digo, la zona lateral ¿Vale? Que de momento ya nos han hecho dos jugadas ahí En pase pegado a la banda Bah, mucho tiempo para pensar Ah, hemos tardado mucho ahí Bah Nos han ganado muchísimas yardas Nos han ganado demasiadas yardas ahí Ha tenido mucho, mucho tiempo para pensar Eli Manning Que es el quarterback de los Giants Y claro, un quarterback de este nivel Cuando tiene tiempo para pensar Bueno, vamos a intentar un Blitz Para que también nos familiaricemos con lo que es un Blitz La jugada de abajo pone FS Blitz Significa Free Safety Que es una posición Es uno de los jugadores que se queda atrás Va a intentar un Blitz ¿Vale? Es este jugador El número 20 que lo tenemos aquí Ahí Lowery Este es el que va a intentar el Blitz ¿Vale? Venga, vamos a hacerlo nosotros De hecho, para que veáis cómo es Ahí está, qué buena presión ¡Bua! Casi interceptamos Qué buena presión Lo hemos hecho muy bien ahí, eh El Blitz es una jugada que, como digo Intenta presionar lo máximo posible ¡Bua! Y ahí podríamos haber interceptado perfectamente Casi, casi, casi Bueno No os preocupéis sobre todo Si hay cosas o términos Que no veis muy claros Esto que realmente Aquí hacen falta muchos partidos Para que al final le pilléis el puntillo A esto del fútbol americano Pero bueno, yo prefiero intentar explicar ciertas cosas Porque, bueno Como digo, tengo intención de subir de vez en cuando Algún vídeo Con lo cual Pues prefiero Explicarlo un poquito ¿Vale? Por si a alguien que le interese el deporte realmente Pues Vamos a hacer una jugada de contención En que sería esta de aquí La de en medio Para intentar Yo creo que van a jugar carrera Pero por si acaso nos juegan al amago Vamos a dejar a tres jugadores arriba Esos tres que veis ahí al fondo Para... Por si acaso se le ocurre Fíjate de hecho Va Bueno Hemos dejado desprotegida la zona media Con lo cual Han encontrado muy bien ahí ese espacio Primera y diez Vamos a hacer una cobertura Aquí ya realmente Cuando se llega a esta zona Es difícil defender Tiene muchas opciones ya El equipo rival Bueno Ha cambiado la jugada ahí El Imaning ¿Eh? Habéis visto que ha hecho el gesto El quarterback No han ganado tampoco mucho Pide tiempo muerto los Giants Porque ves que solamente quedan 50 segundos Entonces Cuando a un jugador se le placa Dentro del terreno de juego Que no se sale por la banda Sino que se le placa Dentro del terreno de juego El reloj continúa corriendo Entonces la forma de parar el reloj Como ha hecho muy bien ahí los Giants Es precisamente Utilizar un tiempo muerto ¿Vale? Que tiene tres tiempos muertos Cada equipo Por parte ¿De acuerdo? En la primera mitad Se tienen tres tiempos muertos Y en la segunda mitad Otros tiempos muertos ¿Vale? ¡Bua! ¡Interceptado! ¡Interceptado! ¡Oh! ¡Qué importante! Mira Precisamente Alford El cornerback Que antes estaba a punto también De interceptar Intercepción Importantísima Bueno Pues esto es cambio de posición Ahora atacamos nosotros ¿Veis? O sea Fijaos El montón de rato Que llevaban atacando Los Giants Que estaban ya muy muy cerca De anotarnos un touchdown Y ahora interceptamos la pelota Y se quedan a cero Es decir Fijaos la importancia Que tienen las intercepciones Cuidado de todas maneras Que nos hemos quedado En la yarda número uno Yo pensaba que habíamos salido De la endzone Y no O sea Que nos habíamos quedado En la endzone Y que era touchback Pero no Pues ahí error de Alford Bueno Ganamos aquí un poquito de aire Cuando estamos tan cerca Atacando de nuestra propia endzone Hay que tener cuidado Porque si nos hicieran un placaje Dentro de nuestra propia endzone Son dos puntos Y posesión Para el equipo rival ¿De acuerdo? Bueno Vamos a ver si ahí Jackson nos da un poquito de aire Saliendo aquí del agujero Vale Vale Simplemente a intentar Salir del hoyo Como se suele decir Vale Bien Vamos a devolver la pelota ¿Veis? Ahora como no estábamos arriesgando Porque estamos en una situación de campo comprometida Pues nos hemos quedado A una yarda De conseguir nuevas diez Por tanto estamos en cuarta Y una ¿Qué hacemos en esta situación? Se devuelve la pelota Con una patada Alguien podría decir Oye Solamente te falta una yarda Para conseguir Otras nuevas cuatro oportunidades Para conseguir el primer down Si Pero es que si fallamos en esta oportunidad Le daríamos automáticamente La pelota al equipo rival En la posición de campo En la que está la pelota Estamos a nueva yarda De nuestra propia endzone Por tanto No nos vamos a arriesgar A no conseguir el primer down Y que el equipo rival Este tan cerquita Entonces lo que hacemos es Utilizamos el cuarto down Para pegar una patada Y ya pues como quedan 14 segundos solamente Al equipo rival seguramente No le va a dar tiempo a anotar ¿Vale? Ahí está Pegamos la patada Estos equipos especiales Van a retornar A ver hasta donde la llevan Bueno Bien placado Se quedan en la 44 Bueno Pues van a intentar seguramente Una jugada de pase Para un field goal Seguramente van a intentar eso Les queda un tiempo muerto Si, si, si Van a intentarlo seguramente O igual no les da tiempo No, intentan directamente Un Hail Mary Que se llama ahí Al pelotazo a la endzone Bueno Pues nada Pase incompleto No han conseguido recibir la pelota Final de la primera mitad Y nos vamos 7-0 Ganando al descanso Bueno Pues muy bien la verdad Muy muy bien Bueno Vaya cacao De conceptos De términos Que tendréis ahora mismo Pero ya digo Es un deporte muy bonito Y sobre todo Pues si a alguien le interesa También por supuesto Le pido disculpas A la gente Que sepa de que va el deporte Porque evidentemente Pues Yo estoy haciendo esto así Porque creo que la mayoría De gente Pues no está muy familiarizada Entonces por eso intento Explicar un poco Vale Bueno Ahora empezamos Pegando la patada Pues la primera parte Hemos empezado recibiendo Por lo tanto Ahora empezamos Pegando la patada Nosotros Vamos a ver Hasta donde consiguen avanzar Bueno Bien 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 Buen placaje Vaya viaje Le han metido A A ese pobre hombre Bueno Vamos a ver Veis que tenemos Un montón de jugadores Vale Con distintas formaciones 3-4 4-3 Eso dice siempre Dependiendo del número De De jugadores Que utilicemos En lo que es La línea defensiva En este caso Vamos a utilizar A 4 Vale Bueno Bien 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 Frenada la jugada de carrera De momento Una cosa que estamos Haciendo muy bien Es que estamos Frenando el juego De carrera De los Giants No están pudiendo Establecer un juego De carrera Con lo cual Pues ni el juego De carrera es efectivo Ni el juego De pase tampoco Porque realmente También te lo ves Venir un poco ¿No? Como el juego De carrera No les está funcionando Pues ahora vamos A cubrir Vamos a defender Para el pase Vale Incompleto O completo Ah Completo Lástima Muy buena recepción Ahí No era nada Nada fácil Ha sido una muy buena Recepción Bueno ya veis Que en ataque Si que es sencillo De entender ¿No? Jugada de pase O jugada de carrera Solamente están esas Bueno Solamente A ver Lo que pasa Que luego hay variantes ¿No? Por ejemplo Pues el play action Que es una jugada de pase Pero finge Lo que sería La carrera Tenemos luego Por ejemplo El draw Que es una carrera Pero en vez de entregarle El balón justo en la mano El quarterback Al running back Se la pasan Un pase en cortito ¿De acuerdo? Buena y buenísima Muy buena la presión Muy buena la presión Y ahora les dejamos En tercer down Tercera y tres Vamos a hacer esto Cuidado que es carrera Va Consiguen el primer down Creía que como estaban Solamente a tres yard Nos iban a intentar Despistar Iban a intentar Una jugada de pase Pero no, no Ahí nos han engañado Vamos a defender Carrera ¿Vale? Vamos a hacer la jugada Esta Un blitz Sin defensa En cobertura Va Cuidado, cuidado, cuidado Ahí hay sac Pedazo de sac Se llama sac Cuando placan Al quarterback Por debajo de la línea De scrimmage ¿Vale? La línea de scrimmage Es el punto teórico En el cual Se recibe la El punto desde el cual Se saca la pelota ¿Vale? Es decir Habría pérdida de yardas ¿Vale? Cuando hay un sac Automáticamente significa Que ha habido pérdida de yardas ¿Vale? Vamos a hacer una defensa En cobertura Porque están en segunda Y catorce Están muy lejos Del primer down Con lo cual Seguramente van a intentar Buscar una jugada de pase Aquí una carrera No creo que sea tan efectiva Por tanto Vamos a ver Bueno, efectivamente Jugada de pase Hemos hecho bien En cubrir ahí Y vuelven a tener Un tercer down Tercera y corta En este caso Tercer down Y poquitas yardas Para conseguir el primero Así que vamos a defender El pase Vamos a hacer esta defensa Que pone pinch back ¿Vale? Bueno, hay muchísimas Jugadas de defensa Cada una tiene su objetivo Su explicación Y entonces Pues bueno Vamos a ver si Tenemos la carrera Muy buena Por un pelo Pero creo que les han dado El primer down Casi, casi, casi Pero nos la hemos vuelto A ver bastante bien La hemos vuelto A ver venir Lástima, lástima Ya ha faltado Muy, muy, muy poquito Para Para poder placar Con éxito Bien Bueno, bueno, bueno Ahí placamos rápido Perfecto Ha llegado rápido La defensa Hemos hecho bien Hemos cubierto bien Ese pase lateral Nos están buscando mucho El pase lateral Por eso estoy intentando Cubrirlo siempre que puedo Porque he visto ya Que nos están jugando mucho Por esa zona Bueno, segunda y once Han perdido yardas La jugada de pase Así que vamos a defender ahora Vale Ahí nos quedamos con este Con Babinox Muy buena presión Qué buena Qué buena Qué buena la presión Bueno, ahora sí que están En una situación Muy, muy complicada Los Giants Están en tercera y once Significa que tienen que conseguir Once yardas en este jugado Tendrán que pegar la patada Vamos a hacer una jugada De cobertura media larga ¿Vale? La esta que pone Cover choosing Significa Cover choosing Significa que se van a quedar Dos jugadores Cubriendo la zona profunda Y luego el resto Lo vamos a colocar aquí A cubrir la zona intermedia ¿Vale? De pase Ahí ha cambiado la jugada Sobre la marcha De la Imanin Cuidado que ha visto algo que Bueno, hemos hecho bien Bien, bien, bien Habíamos cubierto muy bien Con mucha gente Esa zona media Si no llega a ser así Seguramente habrían conseguido El primer down Bueno, aquí lo que pasa Que no van a pegar la patada Porque están en la yarda 30 Por tanto van a buscar El field goal El field goal es la otra forma De anotar que hay en fútbol americano Aparte del touchdown ¿Vale? Es una patada Que se hace entre los tres palos Esos que veis de color amarillo Y si entra son tres puntos ¿Vale? Bueno, es un field goal De distancia media larga Vamos a ver si lo convierten Sí, parece que sí Ahí está Tres puntos para los Giants Aquí no hay punto extra Como en el touchdown ¿Vale? Aquí son tres puntos Y listo Con lo cual Y esto es lo importante En fútbol americano Un touchdown Vale más que dos field goals Con lo cual es importante Obligar al rival siempre Al field goal ¿Vale? Que no te metan un touchdown Bueno, vamos ganando el partido Retornamos ahora encima La pelota Vamos a ver si retorna No, no va a ser Hester Va a ser Rodgers Vamos a ver Bueno, encontramos el hueco No, no, no Casi, casi, casi Vamos a empezar desde la 27 Es una distancia, bueno Normalita del campo Para empezar la jugada Vamos a empezar con una carrera Quedan solamente 5 segundos Del tercer cuarto Vamos a empezar con una jugada De carrera Bien, buena carrera Buena carrera Dejamos ya que se termine el cuarto Muy importante A ver Jugadores importantes en ataque Posiciones en ataque Importantes El quarterback Que es quien recibe la pelota Y la pasa O se la entrega en mano Al running back Pero es por así decirlo El motor del equipo ¿De acuerdo? Es el jugador más importante Del equipo en ataque Luego En segundo lugar Importante Running back Es el corredor Es el jugador que hace Todas las jugadas de carrera También está el fullback Pero eso lo dejamos Para más adelante Luego tenemos Los receptores Que son todos los jugadores Declarados elegibles Para recibir un pase Del quarterback ¿Vale? Que en este caso Veis ahí las distintas rutas Que tienen ¿Vale? El que tiene la X Roddy White Es un receptor Toilolo Es el tight end Que es un receptor Ya os he dicho De otras características Pero bueno Luego tenemos a Douglas Que es el que veis a la derecha Y también tenemos a Julio Jones Que es otra opción de pase ¿Vale? Vamos a buscar a Toilolo En principio Ahí está Jugada de pase Completo ¡No! Se le ha escapado la pelota Mierda Ha sido incompleto Por tanto estamos en tercer down Y cuatro ¡Uff! Vamos a buscar esta jugada Seaspot Jugada en corto Buscando a Julio Jones Que es en principio Nuestra primera opción de pase Siempre Nuestro receptor Más fiable ¿Vale? Entonces eso Quarterback El que la pasa Running back Corredor Receptores Y luego por último Tight end Que es un receptor también Pero hace funciones De bloqueo En defensa Para proteger Al Quarterback ¿Vale? A ver si encontramos a Julio Jones Ahí Muy cubierto No me ha dado tiempo Ni a buscar otra opción de pase Se nos han echado encima Muy rápido La ha hecho muy bien Ahí la ha hecho muy bien La defensa de los Giants La defensa de los Giants Que siempre ha sido Una defensa muy agresiva Es una defensa Que le gusta mucho el blitz Que le gusta mucho Presionar al quarterback rival De hecho ellos Cuando ganaron sus dos Super Bowls Precisamente Fue en gran parte Consiguiendo eso Presionar al máximo Al equipo rival Bueno vamos a hacer un punt Porque estamos en cuarta y once Evidentemente No vamos a intentar conseguir El primer down Vamos a alejar la pelota Que es lo más razonable Y el equipo rival Si quiere anotar Que gane todas las yardas Que tenga que ganar Ahí está Que bien placado Prácticamente sin ganancia Magnífico Bueno estamos además Utilizando muy bien El tema de los equipos especiales No estamos dejando Que ganen prácticamente nada Bueno ahora también El reloj empieza a correr Un poquito en contra De los Giants Porque van por debajo En el marcador Con lo cual También es cierto Que ahora tenemos que ser Un poco más prudentes Con el juego de pase Si quieren correr Si quieren hacer juego de carrera Que corran Porque a nosotros Eso ya no nos preocupa tanto De acuerdo Como os he dicho Al placar un jugador Dentro del campo Automáticamente El reloj continúa corriendo Con lo cual Eso nos viene bien A nosotros Que el reloj vaya corriendo Nos viene muy bien Cobertura de carrera Creo que van a intentar Porque cubrimos Tenemos en la recepción No va a nuestro favor No hay que precipitarse No hay que cometer No hay que cometer ninguna locura Vamos a ver si esta ruta Que nos marcan aquí Para Julio Jones La podemos utilizar realmente Vamos a intentarlo A ver si nos da la defensa La protección Si perfecto Mira que bien Perfecto Sin ningún problema Ha habido tiempo de sobra Para encontrar al receptor Claro cuando a veces Te presionan muy rápido Como era una ruta De pase Era una ruta Bastante larga Al receptor Pues a lo mejor Te interesa bastante más Buscar otra opción Distinta de pase Esto dependiendo de Pero siempre en principio La jugada está diseñada Para una ruta Vale Bueno esto ahora Es una jugada de carrera Para también Que corra un poquito El reloj Perfecto Conseguimos el primer down Cuatro oportunidades El reloj sigue corriendo Vamos a buscar esto El stick Que es un pase en corto Veis ahí la ruta Que está marcada Con Douglas Imaginaos que buscásemos Un receptor más en profundo A lo mejor Se te echa encima la defensa Y no te da tiempo A armar el brazo Para darle el pase ¿Vale? No Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Es que me ha asustado Porque he visto cruzar ahí A Demps Y digo Este nos intercepta Bueno Perfecta la jugada Bien Llegamos al 2 minute warning Bueno estamos ya En los últimos 2 minutos de partido Seguimos ganando Por tanto Por tanto Vamos a utilizar el juego De carrera Juego de carrera Y si los Giants Quieren Que pidan tiempo muerto Para frenar el reloj Ahí van a tener que Gastar un tiempo muerto Efectivamente Están un poco Contra las cuerdas Los Giants Si conseguimos aquí El primer down En estas 2 jugadas Que tenemos En estos 2 intentos Lo van a tener Muy 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 difícil Los Giants Ahí está Perfecto Conseguimos el primer down Con Jackson Tiempo muerto Bueno y aquí Los Giants Están en un Verdadero apuro Seguimos insistiendo En el juego de carrera Por supuesto No tenemos ninguna prisa Luego ya En el próximo día Que hablemos De que tengamos Aquí Madden Os hablaré un poquito Más de la defensa ¿Vale? Es que no quiero Tampoco colarme De la raya Porque si no Aquí al final Van a ser demasiadas cosas Y ninguna va a estar clara Así que hoy Hemos hablado un poco Del juego de ataque De esas posiciones Que hay en ataque El quarterback Que es el jugador Importante del equipo En este caso Nosotros con Matt Ryan Que es el jugador Que siempre recibe El Huddle ¿Vale? Que siempre recibe La pelota Del center Y que pone la jugada En marcha Y luego pues El corredor Que es el running back Que es este Bueno Y luego pues El resto De posiciones Es decir Los receptores Y el tight end Esos son los jugadores Más importantes En ataque Luego están todos estos Que se ponen aquí delante Que son los que nos dan protección Que de estos también Hablaremos otro día ¿Vale? Esto es la línea ofensiva Que se llama Que son los que protegen Al quarterback Para darle pues El espacio necesario Para que tenga tiempo De encontrar un receptor Y pasar el valor En las mejores condiciones Posibles ¿Vale? Bueno Dejamos correr un poquito El reloj Vamos a ver si Roger nos da Aquí una carrera Para conseguir el primer down No Bueno pues Pues vamos a buscar El field goal Hay un desfase De De medio minuto ¿Dónde están Los equipos especiales Aquí? A ver A ver Un momento Que tenemos tiempo muerto Estamos en la 35 Podemos intentar un Un field goal Claro que sí Vamos a intentarlo Es cierto que es un field goal Bastante largo Pero hay que intentarlo Hay que intentarlo Hay que intentarlo Tenemos un poquito De viento en contra Es un field goal Bastante largo Lo malo es que Si lo fallamos Automáticamente El rival empieza Su drive Su último intento Lo empezarían Desde la yarda 42 Porque siempre hay que sumar 7 yardas Cuando se falla Un field goal Pero hostia Vamos a confiar En que lo metemos Yo creo que es buena Yo creo que es buena Va para adentro Va para adentro Se ha quedado corto No me lo creo Que se haya quedado corto El field goal Cabe la puta Hostia tío Creía que iba adentro La dirección era perfecta Pero se ha quedado corto Bueno Le quedan 43 segundos A los Giants No tienen tiempos muertos Es decir No pueden parar el reloj Por tanto Hay que cubrir Totalmente los pases Jugadas de pase Por ejemplo Pues en este caso Vamos a cubrir No, no, no Un momento, un momento Pido tiempo muerto Porque no nos ha dado tiempo A elegir jugada Perdón Vamos a poner cobertura 4 4 jugadores en profundo Claro Quedan 43 segundos También hay jugadores En zona media Hostia, cuidado Que esto todavía no se ha acabado Lo que sí que es cierto Lo bueno que tenemos a favor Es que no le vale el field goal Interceptado Interceptado Bueno, se acabó Ahora sí que se acabó el partido Ahora ya no tienen nada que hacer Ahora ya no les quedan tiempos muertos Con lo cual simplemente Una jugada De carrera O bueno Un nil Una jugada de arrodillarse Pero bueno Eso ya lo explicaremos también otro día Y ya está La caja se acabó Listo Pues ya está Vamos a ganar el partido Hostia, ha habido un poquito De tensión final Cuando no hemos conseguido Convertir ese field goal Digo, hostia, cuidado Bueno, pues ya está Se va a acabar aquí el partido ¿De acuerdo? Se va a acabar aquí el partido Ya no da tiempo a que pidan tiempo muerto Ya no tienen Así que bueno Se va a acabar aquí Y nada Pues eso Que hoy hemos hablado un poquito Sobre todo del juego de ataque También Lo he dicho Muchos términos Muchas historias Aquí sobre todo Pues también Hombre, a mí con el Con el paso del tiempo Con el paso de los vídeos de Madden Me gustaría pues Claro, poder explicar un poco Todo el tema este De El porqué de algunas jugadas ¿No? Luego también el quarterback Os he dicho en un par de momentos del vídeo Os he dicho Hostia, ha cambiado la jugada Eli Manning El quarterback del rival ¿Por qué cambia la jugada? Porque él ve que la defensa Está colocada De cierta manera A lo mejor ve venir Que va a venirle un blitz Que le van a venir a presionar Entonces automáticamente Se da una palmada Le da una indicación a un receptor Y entonces a lo mejor le dice Cambia la ruta O protégeme En fin Pero todo eso ya por supuesto Pues con el paso del tiempo Porque es que este deporte Es complicadísimo A nivel táctico Y bueno pues también No quería yo que el primer vídeo Fuese algo demasiado Que a mí sí he hablado muchísimo La verdad es que no me he callado En todo el rato Pero bueno Ya sabéis que me gustan estas cosas Y me gusta pues explicar ¿No? Un poco estos temas Y bueno pues ya está Lo vamos a dejar aquí Vamos a ver las estadísticas Del partido Eso sí Bueno No ha habido mucha diferencia En yardas totales Esa es la pura verdad No ha habido mucha diferencia Veis que solamente Tres yardas de diferencia En yardas totales Bueno Ha estado bastante igualado A ver Estadísticas de jugadores Claro Lo que pasa es que Hemos estado más seguros Que Eli Manning Eli Manning Es que ha interceptado Le hemos interceptado dos balones Ahí ha estado la clave del partido En esas dos intercepciones A A los Giants Bueno Jackson muy bien El mejor de nuestro equipo En ataque 65 yardas En 15 intentos La verdad que muy bien Ahí en el juego de carrera 4 recepciones De Julio Jones Mejor receptor De nuestro equipo Bueno También estos partidos Tienen una duración reducida Esto sobre todo Si se jugase a tiempo completo Pues por supuesto Las estadísticas Serían más realistas Pero entonces duraría el vídeo Una hora Con lo cual Pues nada Oye que esto ha sido Simplemente una toma de contacto Con Madden Que espero que os haya gustado Que no sé cuándo vais a ver este vídeo Supongo que lo veréis el viernes ¿Vale? Supongo que lo veréis el viernes Pero a lo mejor no lo veis el viernes Lo veis en otro momento del fin de semana ¿Vale? Pero seguramente será el viernes Así que nada Que en cualquier caso Pues espero que os haya gustado Y que de vez en cuando Tendremos aquí algún partidillo De Madden en el canal Explicando cosas Para que poco a poco La gente que le interese Pueda dominar un poquito más Este deporte Que es un deporte muy bonito Y que espero que nada Que poco a poco Se crea aquí también Un poquito de afición Vale, así que nada Oye, a que vaya muy bien la cosa ¿Vale? Un abrazo muy grande Hasta luego